¿Qué están haciendo, señores? Muy rico, se mira todo, ¿eh? Muy rico. ¿Este qué es? Junior. Pollo. ¿Pollo? ¿Y esto? Este es pollo de la jarosha. Este es un tipo de Monterrey. Muy bueno, ya. Muy rico, muy rico. ¡Oh, para jugar! ¡Oh, para jugar! ¡Qué rico! ¿Dónde te pones aquí? ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.